Queridos amigos del ático, ¿os acordáis del primo traidor? David Rocasolano fue apodado de esta manera cuando decidió escribir un libro que le ofrecieron escribir los mismos que ahora publican retazos suculentos de dicho adiós princesa, el libro que cuenta lo del aborto de su prima que semanas antes de la boda real, la pareja de Felipe y Leticia le hicieron destruir las pruebas colándose de incógnito en la dirección de la clínica y pidiendo los papeles ¡Ah, que me quedo sin aire! Luego resultó que esos papeles destruidos por David en el fregadero de su casa los tiene más gente y ese es otro motivo por el que finalmente se lanzó a dárselo a la editorial y que lo publicara Quien pudiera entrevistar ahora a David Rocasolano lo que darían las televisiones por una entrevista al primo de la reina Leticia ahora que las cosas están como están y su libro era la premonición exacta del futuro pero claro, está más que vetado, más que enterrado entre comillas y no resucitará jamás y su libro imposible de localizar ahora, claro, debido a la demanda ya que estuvo censurada su venta en su día el caso es que Leticia tiene un secreto sobre Felipe que según David su primo, ella le pidió que no divulgara porque ella misma estaba totalmente escandalizada todo se desveló cuando la pareja le enseñó la bodega que los reyes actuales tienen en el pabellón del príncipe y a la que David fue invitado a visitar pero sin saber lo que era por lo que él relata que pensó que se trataba de una biblioteca pero su sorpresa máxima fue cuando compruebó que en efecto era una bodega de vino repleta de grandes añadas y marcas porque Felipe es un gran amante del vino lujo que no duda, según David Rocasolano en disfrutar descorchando una botella de 250 euros para darse ese gustazo y delicatese en que el primo de Leticia calificaba en su libro de sibaritismo extremo pero lo que más le impactó fue que el suelo de la bodega estaba cubierto de arena traída expresamente del índico según le explicó Leticia porque es la mejor para conservar la humedad precisa para dichos caldos a lo que después Leticia le pidió encarecidamente que no lo divulgase que fuese discreto sobre este capricho y añadió que sobre todo ante las especulaciones sobre que el padre del rey Juan Carlos debía demasiado David relataba en su libro que nunca vio a un borbón con un libro que Felipe le confesó que no tenía licencia para ejercer de abogado ni falta que le hace, claro aunque estudiase derecho y desde luego retrata a la infanta Elena como poco menos que retrasada algo que su prima compartía con él en fin, queridos amigos el libro Adiós Princesa sí que es revelador de tantas y tantas cuestiones que perfilan a la que fuera Leticia Ortiz Rocasolano periodista no como el del marido de la reina que ni me acuerdo ya de su nombre a lo que después Leticia le pidió encarecidamente que no lo divulgase que fuese discreto sobre este capricho y añadió que sobre todo ante las especulaciones sobre que el padre del rey Juan Carlos debía demasiado David relataba en su libro que nunca vio a un borbón con un libro que Felipe le confesó que no tenía licencia para ejercer de abogado ni falta que le hace, claro aunque estudiase derecho y desde luego retrata a la infanta Elena como poco menos que retrasada algo que su prima compartía con él en fin, queridos amigos el libro Adiós Prínxima fue cuando comprobó que en efecto era una bodega de vino repleta de grandes añadas y marcas porque Felipe es un gran amante del vino lujo que no duda según David Rocasolano en disfrutar descorchando una botella de 250 euros para darse ese gustazo y delicatese en que el primo de Leticia calificaba en su libro de sibaritismo extremo pero lo que más le impactó fue que el suelo de la bodega estaba cubierto de arena traída expresamente del índico según le explicó Leticia porque es la mejor para conservar la humedad precisa queridos amigos del ático os acordáis del primo traidor David Rocasolano fue apodado de esta manera cuando decidió escribir un libro que le ofrecieron escribir los mismos que ahora publican retazos suculentos de dicho adiós princesa el libro que cuenta lo del aborto de su prima que semanas antes de la boda real la pareja de Felipe y Leticia le hicieron destruir las pruebas colándose de incógnito en la dirección de la clínica y pidiendo los papeles ¡ah! que me quedo sin aire luego resultó que esos papeles destruidos por David en el fregadero de su casa los tiene más gente y ese es otro motivo por el que finalmente se lanzó a dárselo a la editorial y que lo publicara quien pudiera entrevistar ahora a David Rocasolano lo que darían las televisiones por una entrevista al primo de la reina Leticia ahora que las cosas están como están y su libro era la premonición exacta del futuro pero claro está más que vetado más que enterrado entre comillas y no resucitará jamás y su libro imposible de localizar ahora claro debido a la demanda ya que estuvo censurada su venta en su día el caso es que Leticia tiene un secreto sobre Felipe que según David su primo ella le pidió que no divulgara porque ella misma estaba totalmente escandalizada cuando se todo se desveló cuando la pareja le enseñó la bodega que los reyes actuales tienen en el pabellón del príncipe y a la que David fue invitado a visitar pero sin saber lo que era por lo que él relata que pensó que se trataba de una biblioteca pero su sorpresa más que